Yo sería un falonero si tú te hiciéramos falonero que me esperara por las noches que encendí de los ojos Yo sería un falonero si tú te hicieras la escoba para tomarte mis manos y barrerlo con todo nuestro alcohol En cambio tú me ves y nada y pasa un día y pasa un mes es que la suerte estaba echada las cosas salen al revés y a tu vez pasan los años dejando fuercias al pasar nuestro amor es imposible yo soy pez de río y tú eres pez de mar Yo sería barrenero si tú te volvieras roca para brindar una brecha y llegar hasta tu boca Yo sería relojero si tú te volvieras roca aunque tiene mala reina lo que el tiempo perdona En cambio tú me ves y nada y pasa un día y pasa un mes es que la suerte estaba echada las cosas salen al revés y a tu vez pasan los años dejando fuercias al pasar nuestro amor es imposible yo soy pez de río y tú eres pez de mar Yo sería marillero si tú te hicieras gaviota pero tú no quieres saber y barra ya no flota Yo sería curandero si tú te volvieras roca para curar este mal que al pensar en ti me abora en cambio tú me ves y nada y pasa un día y pasa un mes es que la suerte estaba echada las cosas salen al revés y antes pasan los años dejando fuercias al pasar nuestro amor es imposible yo soy pez de río y tú eres pez de mar ¡Bravo! ¡Qué canción! ¡Ay la canción es tan tinta! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!